La ola de crimen ha ido en aumento en los últimos años en los Estados Unidos, donde los delincuentes se han hecho presentes en distintas partes del país. Los robos en tiendas y supermercados se están volviendo en una costumbre cada semana. Sin embargo, la gran mayoría han sido capturados. Un extraño suceso ocurrió en el estado de Georgia, donde la policía ha emitido un comunicado en donde dan a conocer que está en la búsqueda de un ladrón. Sin embargo, lo más polémico fue cuando compartieron la foto en las redes sociales del supuesto hombre sospechoso. De acuerdo con Fox 5 Atlanta, se trata de un hombre con un extraño parecido con el actor y estrella de Hollywood, Bradley Cooper. Es buscado por presuntamente robar en un Home Depot de Georgia, según la policía. Inmediatamente los internautas comenzaron a hacer las comparaciones con el actor. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado y además está acusado de robar un kit de láser rotativo Bosch de un Home Depot en McDonnell, Georgia. El artículo se usa para nivelar interiores y exteriores y puede costar cientos de dólares, según el sitio web de Home Depot. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio, cuando la policía del condado de Henry publicó una foto de la persona que salía de la tienda con el artículo en un carrito. El hombre vestía una gorra de béisbol gris y negra, y una camiseta verde y unos jeans en el momento del incidente. Una vez que la policía publicó la foto en su página de Facebook, la gente no perdió el tiempo en comentar sobre el parecido del hombre con el actor nominado al Oscar. Hasta el momento no se ha dado con el paradero del ladrón mencionado y se solicita ayuda de los ciudadanos. Fue a través de la cuenta de Facebook del departamento de la policía del condado de Henry donde la imagen del presunto ladrón fue compartida. El parecido con el actor es impresionante, por lo que muchos mencionaron que sí se trataba del famoso de Estados Unidos. De acuerdo con lo dicho en un comunicado por parte de la tienda de Home Depot, los precios de los kits del láser rotativo de Bosch, que fueron robados de la tienda, alcanzan los 629 dólares. Según el sitio web de Home Depot, los usuarios no tardaron en reaccionar. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundohispanico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.